Hoy les explicaremos una manera práctica de imprimir desde su iPhone, iPad o iPod sin necesidad de prender su computador. Para hacerlo solo necesita una impresora con conexión Wi-Fi y un dispositivo Apple. Tras ubicar y tener abierto el documento que va a imprimir, toque la pantalla para que esta pequeña flecha aparezca. Una vez este icono salga, deberá tocar y dar clic en la opción imprimir. La pantalla le pedirá que seleccione la impresora a usar, el número de copias a imprimir y esta opción que le permitirá escoger el rango de páginas a imprimir. De esta manera tendrá su documento impreso en papel tal como si lo hubiera hecho desde su computador y con tan solo unos cuantos clics. Toda la información de tecnología que simplifica su vida la encuentra en www.cmi.com.co Feliz noche.